La Iglesia tiene muy claro la situación en que vivimos. Siempre afirmamos que la Iglesia tiene los pies puestos muy bien en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y no obstante, esa le da la capacidad a la Iglesia para ser la intercesora. Y por eso oramos por la situación del país. Sabemos que el ambiente no ha sido quizás en términos sociológicos, económicos, sociales mejor, pero la Iglesia está sobre la faz de la tierra. Y por eso intercedemos en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Padre de la gloria. Te damos, Señor, las gracias porque sabemos, Dios, que tú tienes control sobre toda situación, Espíritu Santo. Sabemos, Dios, que tú estás en control de nuestro país, Señor. No importando las circunstancias que veamos, Señor, nosotros como Iglesia, Señor, como pueblo, seguimos creyéndote a ti, Espíritu Santo, porque sabemos, Dios, que tú estás con nosotros, Señor. Padre, sabemos, Dios, que en muchas ocasiones vemos situaciones, Padre, que nos confunden, Señor. Que a veces no sabemos ni hacia dónde dirigirnos, quizás, pero tú sí sabes, Señor. Y eso es lo importante, Padre de la gloria. Por eso yo te presento, mi Dios, a mi isla, Señor. Te presento su situación en este momento, Señor. Pero coincidencia o no, Señor, sabemos que estamos pasando por problemas económicos, Señor. Pero la palabra lo dijo, promesa, promesa para ellos, pero para nosotros es promesa tuya, de que mantendrás a tu pueblo de pie, Señor. No importando, Padre, quién estés, Señor. Tú, Padre de la gloria, nosotros nos amparamos, pero en tus promesas, Señor. No en las promesas del hombre, Espíritu Santo. Pero, Señor, sabemos, mi Dios, que tenemos que confiar, Padre de la gloria, y que tenemos que interceder por las personas, Señor, que estarán dirigiendo, Señor, este país, mi Dios, en el terreno político, Señor. Te pido, Padre santo y Padre bueno, que en medio de este proceso, Señor, tú le des paz a mi pueblo, Señor. Que des sabiduría a mi pueblo, Señor. Que podamos, Padre de la gloria, dividir, Señor, las opiniones, pero que lo hagamos, Señor, pensando en el hermano, Señor. Que no podemos nosotros, Señor, pensar que es lo que pensamos nosotros, Señor. Porque los derechos de los demás, Señor, van a terminar donde comienzan los míos, y los míos donde terminan los de ellos, Señor. Tenemos que tener sabiduría para dirigir a nuestro pueblo, Señor. Y nosotros, como cristianos, Padre de la gloria, tenemos que llevar a este pueblo en nuestras rodillas, Señor. Para que podamos, Señor, vivir aquí en paz, Señor. Porque nosotros podemos proclamar tu palabra, tenemos la libertad de hacerlo. Por lo tanto, Señor, la situación de nuestro país puede parecer difícil, puede ser difícil, es difícil, pero nosotros te creemos a ti, Señor. Confiamos en ti, Padre de la gloria. Pedimos dirección a ti, Señor. Haremos lo posible nosotros, Señor, para que en medio de la situación podamos llevar tu palabra, podamos llevar palabra de aliento al hermano que sufre, podamos tender la mano al que no tenga, si tenemos, y de lo que tengamos, demos, Señor. No esperemos dar lo que nos sobra, sino lo que tenemos, Espíritu Santo. Tenemos que aprender a compartir lo material y lo espiritual que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que llevar tu palabra al que no te conoce, porque nosotros sabemos que la situación es difícil, pero nosotros, como cristianos, confiamos en ti. Por eso tenemos que ayudar al que no te conoce, para que también pueda pasar la situación bajo tu cuidado, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque sé, mi Dios, que tú tienes control de mi isla, porque sé, mi Dios, que tú tienes control de mis hermanos, Señor, y porque yo no sé lo que tú harás, pero sí sé que tú lo harás. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.